Hola a todos y a todas, bienvenidas una vez más a mi canal. Como leyeron en el título, el día de hoy les estaré blogging el día de hoy. Ahorita mismo amanecimos acá en la casa de mi mamá porque yo y mi hermana venimos a visitar a mi mamá, ya que el día de hoy, sábado, tenemos una salida planeada. Iremos a un lugar muy lindo, ahorita les estaré mostrando. Y pues sí, ahorita mismo lo que voy a hacer es peinar a mi hermanita. Hola Ashley. Hola. ¿Cómo te llamas? Ashley. ¿Cómo? Ashley. Y ella es mi hermana menor, allá está Davi jugando y sí, así que eso es lo que voy a hacer ahorita mismo, peinar a mi hermanita. Bueno chicas, y ahí disculpen con las garras quedando ahorita, pero es que como les digo, ahorita nos estamos alistando y ahorita me voy a terminar de maquillar, así que las veo en un segundo. Y ahorita ya estamos listas, ya le damos de camino. Mira Davi. Davi. Hola. No, no, espérate. Ok, ven. No, mamá. Espérate. Mira, Davi. Davi. No me voy a dar. Oigan, al fin llegamos ya acá al lugar. Davi. Y fue como una, así como una hora y media de camino para llegar acá. ¡Ah! ya viste? esta una mierda la viste? ya viste? mira oh no se fue Gaby hey no 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 quieres hablar? mmm que rico se ve eso y yo lo que tened fue una hamburguesa esta bien grandota la verdad y Gaby simplemente el hot dog como siempre mira espérame Debi ahorita te doy Ashley David chicos y ahorita este estamos acá en el área de niños para que los niños jueguen un rato y después vamos a ir al área ya de grande para subirnos nosotras a las montañas rusas y todo eso David mami ma ma no 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 oigan oigan les cuento que para este juego lo que hay que hacer es botar esos crees este botes están muy pesados la verdad porque son de hierros y estamos supuestos a botarlos para poder ganar uno de esos temerlos número uno oh oigan solo vas a tratar cuatro, mas vas a tratar dos ooooh oigan uuuh una vez ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok David, agarra el slow ¡David! Ponte bien Ponte la marcha Ponte la marcha Aquí abajo ¡David! No, déjalo que vuelve a ponerl Agalo, ok Ok Un, dos, tres Deja, lo era Cuarta Espérate, espérate Otro, agarra otro Dos Otro, otro Un, 2, 3 nocharemos butter Ok, ya ya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ya. This is the rules really quick. What I got to do is press down the trigger and aim at the target. You guys ready? Here we go. Pick up your guns and squeeze those triggers. At the top of the bow, aim your guns at the target. First player to the finish line wins. All right, come on, come on, let's go, let's go, come on. All right, who's in the lead right now? Looks like seven's in the lead, both three catching up. Keep pressing, keep pressing, keep pressing. Come on, keep it up, keep it up. And we have a winner. We have a winner. Come on. Dale. Come on, come on, let's go, let's go, we're going to win, it's going to be a win for you, it's going to be like seven, come on, let's go, let's go. Keep going, 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 come on. Yeah! We have a winner, player number three, you win. The small one. And, well, guys, that's all for today. I hope you liked this video. I know it was a very small thing, but I'm going to record a little bit of the day. After all the games, we went to the water, it was really good the water. Yeah, that's all for the summer. It's really hot. It's about 85 degrees. And, well, yeah, we had a good time. We had a good time. I hope you liked the video. Don't forget to like it. Subscribe and share. It would be a lot of help. And we'll see you in the next video. Bye, bye. Bye, bye. Bye.